Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Carrera Manager con el Málaga chicos. Continuamos hoy con Champions, hoy vamos a jugar contra la Lazio allí en Italia. Pero además tenemos dos partidos realmente complicados. El primero jugaremos en balaídos contra el Celta, el Celta que va tercero en la clasificación de la Liga. Y por último jugaremos contra el Real Madrid en la Rosaleda, que está ahí segundo en Liga, como podéis ver. O sea que nos vamos a enfrentar al segundo y al tercero de la Liga y además a la Lazio italiana allí en Italia. Por lo tanto tenemos un vídeo hoy realmente complicado y muy importante porque de salirnos todo bien, pues podríamos dar un gran paso para tomar ventaja en Liga y sobre todo pues la clasificación para octavos de Champions. Vamos a avanzar hasta el día del partido, hasta el siguiente día del partido chicos. Y mientras tanto quiero agradeceros a todos los que estáis apoyando a la serie. Chicos, el canal está batiendo récords. Vamos a simular todo. El canal está batiendo récords de visualizaciones. Y se ha llegado a ver el canal más de mil veces en una hora. Sí, sí, cuando subo FIFA, cuando se sube la serie con el Málaga, de 8 a 9 se ve más de mil veces el canal. O sea, algo impensable hace no tanto. La verdad que estamos creciendo muy muy rápido gracias a vosotros y bienvenidos a todos los recién llegados. Para todos, las mejores jugadas a continuación. Bueno chicos, vamos a jugar en Balaidos. Y como siempre que juego contra el Celta, me acuerdo de mi amigo Barrientos. Un amigo el cual está atravesando un mal momento de salud. Sí, sí, tiene una enfermedad. La que trae de cabeza muchísima gente. Y desde aquí le mando mi más sincero apoyo y fuerza. Y a ver si tiene suerte y eso acaba en una mera anécdota y se recupera pronto. La verdad que está atravesando un mal momento. Y siempre que juego contra el Celta, me acuerdo de él porque es muy muy fan del Celta. Y bueno chicos, pues te estoy dejando eso a un lado. Porque la verdad que si no nos vamos a poner tristes. Y él tampoco quiere que lo hagamos. Vamos a intentar chicos, hacer un buen partido aquí. Y tomar ventaja con respecto del Celta. Que en el Liga estamos bien, pero hoy vienen dos partidos importantes que va a marcar. Puede que un antes y un después en la temporada. Vamos allá. Cuidado, cuidado. Cuidado ahí, cuidado. Vamos a ver si podemos. Uy, 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 qué poquito ha faltado el Celta. El Celta no es cualquier equipo y lo está demostrando nada más empezar el partido. Venga, a ver si podemos hacer alguna jugada, eh. No hay manera chicos, no podemos atacar. El ataque no es efectivo. Venga, ahora sí, el Tibero desborda ahí un poco. Vamos a ver si podemos. Valverde puede buscar el tiro. No, Lainez con su habilidad. Puede buscar el disparo. Sale muy desviado. Creo que ha sido córner. Sí, sí, es córner. Vamos a ver un golito de córner. Que esto ya de una vez... Uy, casi ha saltado Meret, ¿eh? Ha ido por él. Venga, vamos, vamos, vamos. Nada corto, pero la recuperamos. Ojo, cuidado, puede subir pozo. Vamos a ver si encuentra ahí a Lainez. Vamos a ver Lainez el segundo palo. Y ese balón lo despeja el Celta. Estamos intentándolo una y otra vez, pero el Celta está muy bien atrás. Está defendiendo francamente bien. Venga, venga, tocamos. He querido darle de primera con toda la fuerza y se me ha ido fuera ese disparo con Ontiveros. Cuidado, ¿eh? Cuidado que lo estamos intentando, pero no. Ese remate... Qué mala pinta tenía, ¿eh? Para meterse para adentro, ¿eh? Menos mal. Cuidado, no me gusta la jugada. Lo estaba viendo, lo estaba viendo venir. Cuando me ha regateado el primero, digo, como coja puerta, peligro, ¿eh? Bueno, chicos, pues he estado intentándolo de varias formas, pero el ataque... No sé, no llegamos a concluir las jugadas. Atacamos bien, empezamos bien por banda, pero luego no terminamos las jugadas. Y bueno, ¿sabéis lo que pasa cuando no terminas, no metes gol, no? Pues que llega la máquina una vez y te mete el gol. Y eso ha hecho el Celta que se adelanta en varaídos. Así que nos va a tocar remontar o por lo menos igualar el marcador. Bueno, se complica el partido. Vamos, vamos. No sé si nos va a dar tiempo antes de que pite el árbitro. Vamos a ver, Leao. Leao puede buscar la roba. No, pues no. Se acabó, chicos. Se acabó la primera parte. Partido difícil, ¿eh? Partido difícil porque no recuerdo hacer ningún tiro importante. Fijaros, fijaros. He tirado cuatro tiros a puerta, pero... No, cuatro tiros, pero ninguno a puerta. El Celta está defendiendo bien mi sistema. Y vamos a ver si podemos hacer algo en la segunda parte. Venga, vamos, vamos, vamos. Hasta aquí, bien. Ahora lo que hay que hacer es romper esta defensa que nos está trayendo por la amargura, ¿eh? Vaya... Vaya día. Vamos a ver, Pozo. Ahí está, ahí estaba el verde. Al palo no rebota. Madre mía, pero bueno, ¿cómo se ha echado el balón fuera? Bueno, vamos a hacer cambios. No nos queda otra. No acaba de entrar el gol. Entre las pocas oportunidades que tenemos y que no acabamos de meterlo, pues se está complicando el partido. Bueno, ya decía yo, ya baticiné esto de que alguna vez ocurriría en algún partido y efectivamente no ha tardado en llegar. Vamos, chicos, vamos, salimos. Se va a agotar el timbo, pero todavía hay oportunidad. Si empatamos no está tan mal un empate aquí en Baleido. No es mal empate. Ese pase es buenísimo. Ahí está para Ontiveros. Vamos a ver si podemos aprovechar la oportunidad. ¡Sí! Golazo, chicos. Gol, creo que de Lee. Gol de Lee para empatar el partido. Uy, le he dado la celebración esta un poquito rara, ¿no? Bueno, gol de Lee, chicos. Y empatamos el partido en el 84 y 54 estamos ahora. Madre mía, chicos. Madre mía, qué partido más complicado el Celta. La verdad que me ha puesto muchas dificultades defensivas y yo creo que ese es el problema, ¿no? El problema es que no hemos llegado hasta el final y hemos tenido pocos tiros a puerta, ¿no? Y eso el Celta lo ha aprovechado en una vez que ha llegado con peligro y ha aprovechado su gol. Menos mal, menos mal, que al final hemos conseguido el empate. Y bueno, vamos a ver el resto del partido. Vamos, vamos, hay tiempo. En realidad hay tiempo para poder meter otro gol. ¡Qué bien se va Lee! ¡Qué bien se va Lee! ¡Puede buscar el disparo al palo! Pero bueno, 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 bueno. Lee podía haber metido el segundo y Lee podía haber remontado este partido. Lástima, ¿eh? Bueno, queda poco tiempo para que se acabe el partido. El Celta, fijaros. Fijaros cómo toca el Celta, ¿eh? Bien, bien ahí intentando defender. Que no toque cómodo. Si no es peligroso el Celta, ¿eh? Fijaros, fijaros cómo toca que... Bueno, final, final del partido, chicos. Un gran Celta, muy, muy competitivo. Nos quita dos puntos y solamente podemos sumar un punto en balaídos. La verdad que el partido no ha estado mal en el sentido de que ha sido competido, ha sido sufrido. Y bueno, ya se echaba en falta algún partido así más importante, más serio. Y creo que hoy tenemos tres partidos complicados, ¿eh? Este primero me ha costado bastante. Fijaros que hemos hecho un tiro, ocho tiros, pero solo uno a puerta. Me ha costado, ¿eh? Me ha costado. Ellos han tirado tres a puerta. Tampoco ha sido un partido de muchas ocasiones, pero los goles han sido muy, muy importantes. Bueno, empate, un puntito en un campo complicado. Recordar que el Celta iba tercero en la clasificación de la Liga. Por lo tanto, tiene que estar haciéndolo bien o por lo menos ha empezado a hacerlo bien en esta nuestra quinta temporada. Y bueno, vamos a ver, chicos, el siguiente partido que vamos a ir a Champions. Sí, sí. Ahora vamos a jugar en la Champions League. Ahí lo tenemos. Pero antes, si podemos, hacemos un entrenamiento. Vamos a ver la rueda de prensa. Fijaros que ya hemos vendido 200.000 euros en camisetas. Hemos conseguido este objetivo fantástico. Intimidamos al Lazio. Y bueno, chicos, vamos a jugar en Italia. Vamos a ir a Italia en la Champions a jugar contra el Lazio. Antes vamos a realizar un entrenamiento, simular todo. Y bueno, fijaros que es ya casi, casi nivel 76, ¿eh? Cómo mejoran estos canteranos que hemos encontrado buenísimos, ¿eh? Bueno, avanzamos hasta el día del partido. Por supuesto, vamos a jugar con el mejor once que tengamos. Fijaros que estamos primeros en el grupo y el Lazio es el último. Tenemos que aprovecharlo, chicos. Tenemos que aprovechar que el Lazio no se encuentra en buen momento. Si le ganamos, podríamos dejar ya tener casi pie y medio ya en los octavos de Champions. Lo cual es muy importante porque pronto vendrán los partidos de Copa y ya se saturará todo de partidos. Y ahí es cuando realmente lo vamos a pasar mal. Si ya tenemos los deberes hechos, pues mejor. Bueno, chicos, vamos a ver las mejores jugadas de este partido. Un auténtico partidazo de Champions. La verdad que tengo ganas de ver el Lazio. De ver a ver este equipo italiano que hace mucho tiempo era un grandísimo de Europa. Vamos a verlas. Vamos. Bueno, chicos, pues estamos en el Estadio Olímpico, campo del Lazio, donde vamos a intentar conseguir la machada, ¿no? Conseguir ganar tres partidos de tres en Champions y dejar la eliminatoria, bueno, el pase a octavos casi, casi listo. No es fácil, no es fácil porque el Lazio no lo va a poner complicado, seguro. Pero bueno, venimos de jugar contra el Celta. Hemos calentado a marchas forzadas, ¿no? Y bueno, ya a ver si acabo de llegar del trabajo. He echado un rato y digo, bueno, vamos a ver si podemos jugar tres partiditos y hacer un vídeo y que puedan disfrutarlo. Y sobre todo podamos disfrutar de este Málaga que está haciendo historia, chicos. Está haciendo historia y hace nada estábamos con él en segunda intentando ascender a primera. Madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? 101 vídeos. ¡Wow! Una pasada. Venga, vamos, arranca. Venga, vamos, Rishi. Vamos, Rishi. Ese pase bueno, muy bueno. Un poco bombeado, pero muy bueno. Madre mía, qué jugada de Brahim. Cómo está jugando. Se está gustando el Málaga. Vamos a ver ahí esta gorecha. Y ese balón sale fuera. Bueno, hemos empezado con mucha floritura, ¿no? Mucha floritura. Vamos a centrarnos un poco en el partido. Vamos, vamos, Rishi. Vamos, Rishi, que está tirando del carro, ¿eh? Claramente está tirando Rishi del carro ese centro. Y despeja el Lazio. Así podemos recuperarla. Bien de Liga. Bien de Liga ahí anticipándose. Y no dejando de recuperar la pelota al Lazio. Vamos a ver con la chica. Podemos dar el disparo. Y ese balón sale fuera. Bueno, chicos, estamos intentando atacar, pero nos falta el gol. Nos falta el gol que por ahora no llega. Vamos, cuidado, ¿eh? Fuera, fuera, fuera esa pelota. Ese despeje. Vamos, despejala, hombre. Despejala. Se ha quedado la pelota ahí muerta y el portero ha hecho la parada del día seguro, ¿eh? Madre mía. Venga, vamos a ver el córner. No, tío, no. De córner directo, no. Bueno, chicos, pues el partido estaba que ni tú ni yo. Y al final de saque de córner nos mete el primero el Lazio. Creo que hemos sido superiores hasta el momento, pero no hemos sabido meter el gol. Cuando tú no metes el gol en la Champions, pues al final acabas perdiendo el partido. Por ahora estamos perdiendo. Espero, todavía queda tiempo, espero poder intentar remontar esto. Por lo menos sacar un empate, ¿no? La verdad que el empate aquí en el campo del Lazio no es tan malo. Pero viendo que es el último del grupo, habría que intentar conseguir la victoria. Richie, vamos, vamos. Desmárcate, desmárcate. Como tú sabes, eso es Richie. Vaya canterano, chicos. Menudo canterano. ¿Cómo corre Richie? Madre mía. Nivel 88 ya. Pase de la muerte. Vamos a ver. Ahí está. Sí, señor. Gol de Isco Alarcón. Gol de gol de Isco. Bueno, madre mía, chicos. Madre mía. Qué trabajito nos ha costado el empate. Vamos a ver si podemos seguir y podemos ganar este partido. Sería conveniente, ¿vale? Porque el Lazio es el último del grupo. Y si los demás le han ganado, prácticamente todos le han ganado, pues nosotros deberíamos de hacer lo mismo. Si no, podemos tener algún problema. Creo que si ganamos hoy, tenemos pie y medio ya en octavos de Champions. Lo cual ya empieza lo bueno, los equipos difíciles, doble eliminatoria. Qué me gusta. Qué me gusta la Champions. Y qué me gusta disfrutar del Málaga en Champions. Bueno, chicos, vamos. Bueno, se va a acabar, chicos. Se va a acabar la primera parte. Bueno, lo pasado. Falta. Falta. Bueno, pero tampoco... Amarilla. Bueno, tampoco le he dado... Sí, está el partido caliente. Está el partido tenso. Tened en cuenta que llegamos 1-1. Partido de Champions. El Lazio no tiene... Si pierde hoy, se mete en el hoyo. O sea, no tiene más que ganar hoy. No tiene más opciones, ¿eh? Vamos, despeja, despeja. El tiempo está cumplido. Final de la primera parte, chicos. Y el partido está muy tenso. Tened en cuenta que el Lazio está último. Creo que con un punto. No lo sé, seguro. Pero que le hace falta sí o sí la victoria. Y si no lo gana, fijaros que ahí está Kovacic. Está Kovacic del Madrid. Y bueno, bueno. El que era del Madrid, claro. Bueno, pues vamos a ver. Fijaros cómo el partido está muy igualado en ocasiones y en todo. Vamos a ver si en la segunda parte podemos llevarnos este partido y conseguir los tres puntos. Lo cual nos vendría francamente bien. Y hundiría al Lazio casi seguro. Venga, vamos. Vamos a empezar. Vamos a intentar el contragolpe. Ahí está Richie buscando su velocidad. Oh, madre mía. Qué regate. Qué regate de Richie al jugador del Lazio. Ahí está buscando la línea. Buscando la línea. Apoyándose. Venga, vamos Isco. Vamos Isco. Ahí está Brahim por la banda. Perfecto. Lato subiendo. Vamos a ver si está en el segundo palo. Gol, 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 gol. Gol de Richie, chicos. Gol de Richie. Minuto 61 y 0-3. Y nos ponemos por delante, chicos. Nos ponemos por delante en el campo del Lazio. Le hemos dado la vuelta al marcador. Recordad que empezamos perdiendo. Y hemos conseguido el empate con Isco. Y ahora Richie pone el 1-2. Muy importante este resultado. Porque de conseguir los tres puntos tendríamos 9 de 9. Con lo cual prácticamente dejaríamos casi, casi sentenciado el pase a octavos. Todavía quedaría por definir si primero o segundo de grupos. Y todavía quedan partidos complicados. Pero daríamos un gran paso. Venga, venga. Vamos, vamos. Eso es, Goretzka. Vamos a ver, Goretzka, si puede encontrar a Isco. Isco puede buscar disparos desde ahí. Madre mía, chicos. Madre mía. Qué golazo de Isco. Increíble. Bueno, bueno. Ya cuando te entra todo, este Málaga es un espectáculo. Fijaros qué disparo. Yo creo que le ha tocado el portero ligeramente. Pero qué disparo desde lejos de Isco Alarcón, chicos. Espectacular, ¿eh? Yo no sé cuántos goles. Hoy lleva dos. Hoy lleva dos. Pero vamos, que mete dos o tres por vídeo. O sea, que no sé yo la media de goles que va a hacer al final de temporada. No sé, si haremos unas 20 vídeos por temporada. O sea, puede meter 50, 60 goles perfectamente esta temporada. Una cosa bestial. Isco apunta a balón de oro, bota de oro, de todo, ¿eh? Bueno, chicos. Vamos a hacer cambios. El partido está más o menos resuelto. Más o menos. Y eso que empezamos con dificultades. Y el Lazio se adelantó. Pero, bueno. Hemos empezado. Ha empezado la máquina a funcionar. Y hemos conseguido remontar un resultado. Que, por cierto, nos viene francamente bien. Vamos a ver ahí a quién metemos. Vamos a meter a Braín de media punta mejor. Y a Lainez en la banda. Dándole partidos al mexicano. Aunque me está dando un rendimiento francamente bueno. Y no quiero que pierda esa forma. Ahí están los cambios. Perfecto. Vamos, vamos, vamos. Fijaros cómo está encerrado el Lazio. No puede hacer nada. Está totalmente encerrado. Venga, bien, bien. Vamos a ver con ese. Puede buscar el disparo. No llega. ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! Bueno, bueno. Ese palmeo de Goretzka desde fuera del área. Llega justo a la cabeza de Borja. Que también le da con la cabeza. Y pone el 1-4. Bueno, ya el pobre Lazio, tío. La verdad que me da hasta pena el Lazio. Porque estaba en la cola del grupo. Y lo hemos machacado en su casa, ¿no? O sea, que cuando tú... Tu única esperanza de seguir en la ronda de Champions. Es ganar el partido de tu casa que tienes ahora. Y que te metan 1-4. Después de ir ganando, ¿no? Cuando iban ganando, bueno, los aficionados dirían. Bueno, estamos ahí. Podemos seguir luchando. Y te metan 4 después. Tiene que ser duro, ¿eh? Se va a acabar, chicos. Se va a acabar el partido. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Bien. El portero ahí está cuando tiene que estar. Perfecto. Todavía no se ha cumplido el tiempo. Pero yo creo que hay tiempo para este córner. Para este córner seguro, ¿eh? Bien, bien. Bueno, eso falta, ¿no? Eso falta el portero, hombre. Bueno, pues pita, chicos. Conseguimos los 3 puntos de este partido, de este tercer partido de Champions, de la fase de grupos. Y con ello nos ponemos 9-9. Fijaros, ¿eh? Veo doble o... No, no. Los dos entrenadores son exactamente al mismo. Efectivamente. Increíble, chicos. Cosas que se pueden dar en FIFA, ¿no? Como ver doble, ¿no? Puedes ver a dos entrenadores exactamente al mismo saludándose. Una pasada. Bueno, chicos. Pues increíble. Increíble este Málaga. Fijaros que al final las estadísticas, mirando números, no parece que haya habido tanta diferencia, ¿vale? Lo que pasa es que hemos sido bastante efectivos en cuanto a aprovechar las oportunidades. Cosa que no pasa en otros partidos, pues en este, como quien dice, ha entrado todo. Como ha entrado todo, pues hemos ganado cómodamente. Pero, si miras los números, las estadísticas del partido, 10 tiros cada uno, podía haber pasado otra cosa. Hemos tenido suerte, hemos conseguido la victoria. Y ahora toca continuar, continuar con la Liga. Bueno, está claro que en Champions las cosas las estamos dejando bien encaminadas. Y pronto vendrá Copa del Rey, Liga y todo junto. Ya sabéis que esto... ¡Bum! Explota. No, no. En serio, ya sabéis que todos juntos son muchos partidos, cada dos días partidos. Y ahí puede haber lecciones y ahí se complica. Bueno, fijaros como Akraf está sancionado por Amarilla. Así que no puede jugar el siguiente partido. De todas maneras, no lo iba a jugar. Ahora vamos a jugar contra el Real Madrid, la Rosaleda. Ojito con los suplentes. Es hora de darle la oportunidad al equipo B y que afronte ya partidos importantes, ¿vale? En Liga vamos más o menos sobrado. Estamos ahí primeros. No nos importaría perder un partido y hay que recuperar. No puedo jugarlo todo con los titulares. Así que ahí tenéis las mejores jugadas. Bueno, chicos, un día importante. Un día en el que vamos a ver el Real Madrid en el Málaga, en la Rosaleda. Y yo creo que lo que hay que intentar es a ver si podemos sentenciar la Liga. Es decir, ¿cómo vas a sentenciar la Liga si llevamos cinco partidos? Como quien dice, ¿no? Sí, cinco no, pero seis sí. O sea, no llevamos muchos partidos, no sé exactamente de memoria. Pero bueno, fijaros que llevamos 23 goles a favor. Una barbaridad, ¿no? El Madrid no está en ese ranking, por lo tanto tiene que meter goles, pero tampoco de manera exagerada. Y bueno, estábamos Málaga, Madrid, Celta. Está ahí el Madrid detrás nuestra. Y yo creo que hoy es un día importante si queremos pelear la Liga, ganar aquí. Es un partido difícil, post-champion y bueno, los suplentes tienen que demostrar que tienen nivel, que puedo confiar en ellos y que puedo dar descanso cuando me haga falta a los titulares. Vamos a ver lo que pueden hacer. Bien, bien, Pozo. Ahí está, vamos a ver qué podemos hacer. La pararemos. Vamos, 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 vamos. Se rebote con la tira. ¡Gol! Bueno, ahí hemos tenido mucha suerte porque nos ha quedado un rebote. Nos la hemos llevado ahí de suerte y un tiberos mete el primero. Bueno, el partido estaba siendo por ahora muy igualado. Estaba todo muy parejo. Pero esta jugada ha sido determinante porque hemos conseguido el primer gol. Fijaros la jugada, cómo hay esta Pozo controlando la pelota. Ahí hacemos un pase, la intercepta un jugador del Real Madrid. Luego la pelota llega a nosotros. La controlamos y tiramos. Fijaros, por debajo de las piernas del jugador del Real Madrid metemos el gol. O sea, una cosa un poco todo de suerte. Un conjunto de situaciones que al final hemos metido el gol, que es lo importante, y nos ponemos por delante. Vamos a la contra ahora, chicos. Hay que aprovechar, chicos. Hay que aprovechar los contragolpes. Ahora que el Madrid está arriba, tenemos que intentar salir a la contra donde hay más espacios. ¡Vaya pase, chicos! ¡Vaya pase! ¡Ahí está Lainez! ¡Sí, señor! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva Lainez! Y vaya gol 2-0. Nos ponemos contra el Madrid, chicos. ¡Wow! ¡Vaya, vaya, vaya jugada, chicos! ¿Cómo la ha dado Lainez? ¿Cómo se la ha devuelto Leao, chicos? Y cómo ha definido, ¿eh? Cómo está este jugador. Me está gustando mucho. Y bueno, vosotros me lo recomendasteis. Lo he probado y es un jugador muy, muy interesante. Sobre todo porque lo he fichado en la quinta temporada. Y me ha costado poco, ¿no? Unos 15 millones o por ahí. O sea, imaginar lo que te puede costar al principio de la serie, ¿no? Cuando todavía tiene menos nivel, ¿no? Es un jugador interesante. Vamos, vamos, vamos. Mira que bajo ahí está Valverde. Valverde puede buscar el disparo. Y el portero despeja a córner. El Málaga ha visto el agujero y está intentando. ¡Wow! ¡Vaya, gol de Merez! Creo que ha sido Merez de nuevo. Bueno, ya está nuestro Sergio Ramos ahí. Cómo no puede meter un gol de cabeza. Casi todos los vídeos mete uno. Y bueno, pues chicos, 3-0 en la primera parte. Una pasada este Málaga lo que es capaz de hacer. Y es que el Madrid, la verdad, tiene Vinicius, tiene Depay. Pero bueno, o sea, hay veces que juego contra el Madrid y son una pasada, chicos. Es que no hay manera de frenarlos. Y en cambio hoy, pues, dejan muchos huecos, ¿no? Dejan muchos espacios. Sobre todo, es verdad, desde que metí el primer gol. Y eso ha sido muy, muy clave. Venga, chicos, se va a acabar el tiempo. Se cumple el tiempo. Y ahí está. Final de la primera parte para enmarcarla, ¿no? Para ponerla ahí en el cuadro. Porque, madre mía, chicos, qué manera de... Bueno, el primer gol ha sido un poco suerte. Y a partir de ahí ha venido todo ya a la contra, ¿no? Fijaros que hemos sido muy superiores, ¿eh? El valor lo tienen ellos. Pero los tiros los hacemos nosotros. O sea, hemos metido tres goles de nueve tiros a puerta. Una auténtica pasada. Bueno, vamos a ver la segunda parte. Barón ha parado. Corner, cuidado. Qué rebote. Se le ha quedado ahí a Rabiot. Y pone el 3-1. Bueno, no hay que dar por... Por matado. No podemos dar por terminado al Real Madrid. Que tiene nivel, tiene clase. Y como se enchufe la máquina, nos puede dar una sorpresa, ¿eh? No sería la primera vez que voy ganando 3-0. Y al final me empatan 3-3. Así que vamos a centrarnos. Pero es verdad que han tenido ahí suerte, ¿no? Rabiot se le ha quedado la pelota un poco ahí. Bueno, 3-1. Vamos, vamos. Hay que buscar la portería. Ahí está Valverde. Madre mía, qué jugada Valverde. ¡Oh, qué golazo! ¡Qué golazo de Valverde, chicos! ¡Qué golazo de Valverde! Cómo lo ha recibido. Cómo ha hecho ese movimiento, ese regate para irse hacia la derecha. Y cómo le ha pegado hacia la izquierda, cruzando la pelota al portero, donde no puede cogerla. Fijaros que ese regate que deja a Casimiro, creo que es, sin cintura. Y cómo define con la derecha al palo contrario. Fijaros. Imparable para Lucas Hidam. Bueno, pues la verdad que el partido nos está saliendo redondo de cara a puerta, ¿no? Estamos aprovechando muy bien las ocasiones. Estamos disfrutando de un Málaga increíble. Venga, vamos, chicos. El Madrid ahora se va a animar. Ahora te vas a animar, el Madrid. Ahora te vas a animar a jugar. Cuidado, ¿eh? Fuera, fuera, fuera esa pelota. Fuera. No, 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 no. Se ha quedado otra pelota que aprovecha Rabiot, ¿eh? Se ha quedado ahí la pelota muerta. La verdad que el primer rebote bien, pero el segundo, no sé, yo no he hecho nada. Y el jugador ha rechazado la pelota y se le ha quedado a Rabiot. Bueno, 4-2. Imaginaros el Madrid con lo que ha hecho en este partido, que prácticamente no ha hecho nada, y ha metido dos goles. Imaginaros si no llegáramos a tener el potencial que tenemos y no hubiéramos metido cuatro. Pues hubiéramos perdido el partido, ¿no? Venga, vamos, vamos, vamos. No sé si va a haber tiempo, el estiempo está cumplido. Se acabó el partido, chicos, y conseguimos tres puntos muy importantes contra nuestro mayor rival en Liga por ahora, y es el que estaba segundo. Bueno, chicos, madre mía, qué espectáculo. La Rosaleda está muy, muy contenta. Y bueno, empata uno con el Celta. Victoria a domicilio contra el Lazio, 1-4. Y victoria hoy en la Rosaleda contra el Real Madrid, 4-2. El Madrid tiene que mejorar, no puede contra el Málaga en la Rosaleda. Pero bueno, después tendremos que ir allí al Bernabéu a ver lo que ocurre, si somos capaces también de ganar allí. Y bueno, fijaros cómo el Madrid ha tenido mucho más la pelota que nosotros, pero nosotros hemos llegado y hemos metido, que ha sido la diferencia. En esta segunda parte he llegado solamente una vez, ¿vale? El Madrid se ha atrevido más y ha dado más en nivel. Pero, tío, ¿por qué no hace lo mismo desde el principio? ¿Por qué se pone en plan, no juega, no juega nada, y cuando ya le va ganando 3-0 se pone a jugar? No lo entiendo, tío. Deberían de haber arreglado eso, ¿no? Pero bueno, una vez más nos quejamos de la dificultad de la máquina, que es muy variable. Luego te lo encuentras en Champions, en semifinales, y no hay quien vea la pelota, ¿no? Es algo surrealista, ¿no? No hay manera de por dónde cogerlo. Me gustaría saber el algoritmo del juego. Simular todo, chicos. Bueno, pues nada, entrenamiento. Ya Jesús, nivel 76. Ojito con este jugador, con este extremo, que tiene muy buena pinta. Y nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, que queda por delante Copa, Liga, Champions. Ya empieza a hacer todo a la vez y vamos a disfrutar de lo lindo. Comentario destacado para Oscar09. Nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!